¿Qué es la sexualidad? La sexualidad natural de los seres humanos que se presenta desde la infancia y que después va teniendo una serie de características particulares en la adolescencia y en la juventud. Hoy en día la aparición de enfermedades de transmisión sexual, especialmente la del VIH-Sida, el riesgo a la vida que esta enfermedad representó hace unos 20 años, motivaron una apertura frente al tema de la sexualidad. Y por eso, desde entonces hacia acá, se han venido configurando una serie de derechos que son reconocidos como derechos sexuales y reproductivos, debido a la necesidad de reconocer que en el mundo más de la mitad de la población es población joven. En el caso del Distrito Federal, estamos hablando de aproximadamente un tercio de la población que se ubica en este rango etario. La discusión que en principio se da en términos de salud se ha venido desplazando hacia la necesidad de reconocer en la sexualidad un derecho, un derecho humano, al que deben tener acceso las y los jóvenes, las y los adolescentes, con independencia de otras consideraciones de orden religioso o moral, que desde luego son absolutamente respetables, pero que no deben anteponerse de ninguna manera a la necesidad de información clara, oportuna, certera, sobre una situación que es absolutamente natural y que va, según los datos que tenemos, que va presentándose cada vez a edades más tempranas. Eso implica responsabilidades fundamentales para el Estado. El Estado debe estar preparado, independientemente de la edad a la que inicie los primeros contactos sexuales, el Estado debe estar preparado para brindar información clara, para brindar servicios de atención a las y los jóvenes que así los requieran, para brindar información sobre la contracepción, para brindar información sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y es importante también para los padres de familia, para la relación que establecemos los adultos con los jóvenes, tener una actitud de apertura, tener una actitud de comprensión sobre un fenómeno que es totalmente natural y que exige de nosotros brindar la información para prevenir embarazos no deseados, para prevenir enfermedades de transmisión sexual y para prevenir también conductas violentas que desafortunadamente se presentan particularmente entre las relaciones entre los adultos y las y los jóvenes, las niñas y los niños, las y los adolescentes, o desafortunadamente conductas de violencia sexual asociadas también a la violencia de género. Celebro mucho el tema puesto como responsabilidades compartidas, me parece definitivamente que así es, porque además a través del ejercicio sano e informado de la sexualidad de las personas, hay una gran posibilidad, una oportunidad plena para desarrollar valores de amor, valores de comunicación, de responsabilidad, de equidad de género y que eso desde luego tiene que ver con un impacto en las relaciones interpersonales que se van construyendo desde la juventud y hasta la vida adulta. Para Conaprende es muy importante analizar la situación de la salud sexual de los jóvenes que pertenecen a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transvesti, transexual, transgénero e intersexual, ya que particularmente este sector se enfrenta a prejuicios y estigmas que pueden ser factor de riesgo para la transmisión de VIH o alguna otra enfermedad. Lo que hoy se busca es brindarles herramientas e información acerca de su sexualidad. Es muy importante hablar de los casos de SIDA en nuestro país, que esta es una de las inspecciones de transmisión sexual, una más, de las que afectan a las personas, particularmente con énfasis en los jóvenes. De los 150 mil casos aproximados que tenemos desde 1983 a la fecha, se concentra en personas entre 30 y 34 años en hombres y en la misma edad en mujeres. Y esto es muy importante porque quiere decir que estas personas adquirieron la infección entre 7 y 10 años antes, es decir, alrededor de sus 20 años de edad. Insisto, esto es cuando hablamos de casos de SIDA. Cuando hablamos de los casos de infección, es decir, las personas que no han desarrollado la enfermedad, baja el rango de edad. En hombres, de entre los 25 a 29 años, está la franja de mayor concentración y en mujeres, entre 20 y 24 años de edad. Es decir, aquí hay un asunto de género relevante en la que las mujeres se están infectando a edades menores. Pero en ambos casos, mujeres y hombres jóvenes, se están infectando posiblemente entre los 15 y 20 años de edad. Es decir, en sus primeras relaciones sexuales. Pero también tenemos una meta en salud y es para el 2015, al menos el 50% de los servicios de salud que proporciona el gobierno, en todos sus niveles, federal y local, tendrán que ser amigables. No hemos avanzado para la definición de servicios amigables, justamente porque requerimos involucrar a las y los jóvenes para que nos digan qué significa servicio amigable. Que en la entrada diga bienvenidos jóvenes no es suficiente, sino que aquel servidor, servidora pública, aquel proveedor de salud, la trabajadora social, el compañero de la farmacia, la médica, el enfermero, quien sea, tenga esta visión de las particularidades que este grupo de población tan grande y que no es el futuro de México, sino que es su presente, requiere. Actualmente, y de acuerdo al Fondo de Población de Naciones Unidas, habemos más de 1.5 billones de personas entre los 10 y los 25 años de edad en el mundo. Es la generación de jóvenes más grande de la historia. Jamás se había visto una representación tan fuerte a nivel poblacional de los jóvenes. Pero lo preocupante es que muchos de estos jóvenes no tienen conciencia sobre el papel que tiene la sexualidad en su bienestar personal y en el bienestar social. Por esto, el título del segundo día mundial de la salud sexual es La salud sexual de los y las jóvenes, derechos y responsabilidades compartidos y compartidas en un esfuerzo para involucrar a la gente joven en una discusión abierta y respetuosa sobre su propia salud sexual. La salud sexual no es responsabilidad única de una persona o institución. El gobierno, claro está, tiene la responsabilidad de impartir programas estructurados de educación sexual, pero a todos nos corresponde asumir nuestros derechos y responsabilidades sexuales. El concepto de sexualidad es un aspecto central del ser humano a través de su vida e incluye sexo, identidades y roles de género, orientación o preferencia sexual, erotismo, placer, intimidad y a veces reproducción. La sexualidad se puede experimentar en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Con esta visión de la sexualidad, pues tiene que ver con todo lo que somos. Gracias por ver el video.